Hola que tal a todos, bienvenidos y después de estar enfermos y de una semana de exámenes y entrega de calificaciones pues estamos aquí de nuevo, esto que hacemos atrás y continuar en este caso pues recordar un poquito ya hemos visto el tipo de datos, los tipos de operadores, desde los aritméticos hasta los lógicos y pues ahora vamos a trabajar un poco con lo que son las cadenas de texto las cadenas de texto como bien recuerdan o si no lo mencioné pues una vez lo menciono cuando nosotros trabajamos con cadenas de texto podemos utilizar, teclararlas escribiendo el texto dentro de comillas dobles o podemos hacerlo utilizando comillas simples como estas, cualquiera de las dos, PHP lo identifica como una cadena de texto ahora, en PHP existen una infinidad de funciones para trabajar con las cadenas de texto vamos a trabajar como que con las más comunes, las que nos podemos encontrar, por ejemplo si nosotros vamos a la documentación de PHP, tenemos esta partida que se llama string functions funciones de strings o funciones de cadenas déjeme ver si esta grabando el texto de labor audio, así esta ok, funciones de cadenas, entonces tenemos una infinidad de funciones y cada una pues hace algo entonces nosotros vamos a enfocar solamente en algunas y ya pues ya ustedes como buenos estudiantes espero que vayan a php.net y pues vean que otras funciones existen y se pongan a jugar con ellos entonces, yo aquí ya declaré un archivo de PHP llamado cadenas de texto punto php, y dentro declaré un archivo de texto que dice nada es imposible, solo necesitas creer el cual está escrito incorrectamente, entonces ahorita gracias a PHP vamos a ir cambiándolo entonces lo primero que vamos a hacer es quitar estos espacios de acá, que están los lados para ello vamos a usar la función string, la función string nos permite remover los espacios en blanco de izquierda o derecha que tenga un texto, por ejemplo voy a declarar aquí una variable que mueve llamada texto2, y le voy a aplicar la función string, la función string recibe como parámetro nuestra cadena de texto perfecto, y incluso tiene otras configuraciones, pero nosotros nos vamos a enfocar en string sin las demás configuraciones entonces vamos a pasarle a nuestra cadena de texto, entre coma, y vamos a mostrarla en el... en el... ¿cómo se llama? en la consola, entonces, este texto2, si ustedes fijan de este... ahorita vamos a ver este, que este, si se cambia o no, porque ahorita es cuando yo lo ejecute acá en mi consola, déjenme pasar a mi curso PHP ok, tenemos mi consola, entonces vamos a escuchar, voy a escuchar, cadena de texto.php entonces, en teoría, ya esta cadena de texto ya no tiene los espacios vacíos que estaban a la izquierda ni a la derecha entre cada palabra sí respeto, entonces, este... ahí sí no hay bronca solamente es cuando se tiene a la derecha o a la izquierda entonces, pero ¿cómo sabemos que sí realmente lo ejecutó? o ¿qué otras cuestiones? entonces, para eso tenemos una... este... función de IPHP que se llama stringLen entonces... entonces, aprovechando que... que vamos a ver este... esto, vamos a ver... len de texto t1 va a ser igual... es stringLen, así... stringLen de nuestro texto t1 len de texto t2 va a ser igual a... stringLen... y esto lo vamos a poner acá algo que se me olvidó de mencionarles es que en PHP nosotros podemos concatenar, dice, este... a una... a un texto de... utilizando diferentes formas por ejemplo, si yo quiero poner... la longitud... de... la variable... texto... ok... entonces, lo que hacíamos anteriormente en PHP... es hacer este... esto... y ponemos puntito... y luego... tu variable... en este caso es este... len t1, ¿no? esto es válido... pero también podemos... utilizar esta otra forma... que se llama stringInterpolation lo que vamos a hacer es... llamar este... el nombre de nuestra variable... y pasárselo... y entonces PHP lo que va a decir... este... va a checar... mira, ah, ya tengo esta variable... y entonces, ah, mira, tiene este valor... entonces cuando haga la... la operación... pues va... va a ser acá... técnicamente lo mismo que estábamos haciendo acá... pero ya de manera más directa... y pues esto al final... nos refleja en un código... más entendible para... tanto para nosotros... como para quien lee nuestro código... entonces nos vamos a la consola... ejecuto de nuevo mi cadena PHP... y aquí le voy a poner este... un... este... un comodín... para que este... me haga un salto de línea... ya que no hace un salto de línea... como pasa por ejemplo en Java... que tiene ese... print... este... systemprint... je... que te da este... un salto de línea... cada vez que tú imprimes en console... aquí hay que hacerlo... usando los... los... comodines... entonces vuelvo a ejecutarlo... y así se ve un poquito más bonito... y efectivamente... por ejemplo... la longitud del texto... de la variable texto... es 42... y de la variable texto 2... es 38... porque ya efectivamente... nosotros eliminamos... este es 1... 2... y 1 y 2... eliminamos 4... 4... este... 4 elementos vacíos... que... al fin... si a lo cual... necesitamos esos 4... pues nos da exactamente... la longitud de la variable 38... otra de las... funciones de... de las... de las cadenas de texto... que... porque usamos... a veces... cuando estamos haciendo... este... validaciones... o queremos convertir... cierto texto a... a... mayúsculos o minúsculas... pues es este... la función... street... street... to... to youper... street to youper... lo que nos va a hacer... es convertir una cadena de texto... en... en... en texto... mayúsculas... mientras que... string... street to lower... nos va a hacer... lo contrario... por ejemplo... vamos a ver... y... dejamos aquí a... a concatenar... la... variable de escape... esto significa... que nos queremos... este... que el siguiente... que el texto... que... que siga... pues es este... es un salto de línea... entonces... por eso razón... este... si nosotros... le agregamos este... este... que continúe... sobre la misma línea... entonces... hay varios... entonces... este... es cuestión de... de buscarlos... con el carácter... este... si yo quisiera poner... este... comillas... dentro... eh... tendría que poner... diagonal... porque si yo pues... utilizo... solamente la diagonal... me va a dar un error... entonces... ahí... es... son carácteres especiales... ahorita no lo vamos a ver... porque es como que... es como para otro tema... entonces... acá... ahí está... ahí está... acá... ahí está... aquí... me lo deje bonito... ahí está... nada es imposible... en minúsculas... nada es imposible... en mayúsculas... y... nada es imposible... en minúsculas... y... bueno... hasta aquí... pues... ya tenemos como que... todo esto... pero... como si se dan cuenta... yo pues... dejé... estas dos... este... con errores... entonces... lo que vamos a hacer... entonces... vamos a usar otra función... de PHP... en este caso... es... mi texto 2... ¿no?... y... vamos a hacer este... un... vamos a reemplazar... esos... ese texto... por el... correcto... entonces... para ellos... para eso... nos ocupamos... este... el cual nos permite... reemplazar... este... eh... algo en específico... y... recibe este... en este caso... nuestro primer parámetro... es el... la palabra que... de búsqueda... la segunda... es el... valor que vamos a reemplazar... y... el tercero... pues es este... nuestro... nuestro texto... donde vamos a reemplazar... entonces... vamos a... reemplazar... primero... esta... por... por... solo... de texto 2... la corte... ahí está... y... le vamos a reemplazar... necesitas... y... solo va con este... con acento... porque... si no... el maestro... es profesor Dante... jeje... un profesor ahí... que tenemos este... en la... universidad... que da... la materia de reportes... jeje... que luego... se enoja... si le escribes... o la que hace... jeje... se enojaría... con... si... ya tiene que venir... ya... le puse como... 20.000 tareas... entonces... si nosotros vamos a... acá... y hacemos la ejecución... ahí está... nada... es imposible... solo necesitas querer... y con eso... digamos... que ya limpiamos... nuestro... nuestro texto... eh... técnicamente... aquí ya vimos... lo que es la función... string... string length... este... como concatenar... este... como se llama... variables... ya sea... con el puntito... o con... o... usando la... la... interpolación de strings... eh... como pasar... este... de mayúscula... a minúscula... un texto... y... como reemplazar... este... una cadena de texto... dentro de... de un texto... en específico... y... y finalmente... pues vamos a... vamos a usar... la última función... que es la función... de sub string... la cual nos permite... extraer una cadena... de texto... que esté... dentro de la... una posición... en específica... entonces... por ejemplo... cuando... nosotros tenemos... este... si recordarán... este... este vale... 32... este vale... 38... no... pero... nuestra... voy a traer... este texto... acá... no... el que está... correcto... lo copio... lo copio... lo voy a pegar acá... ¿no? entonces... este texto... cuando... si... nosotros lo vemos... por posiciones... diríamos que... este es el 1... este es el 2... el 3... el 4... este espacio blanco... es el 5... este espacio blanco... es el 6... este espacio... el 7... el 8... el 9... y así... hasta llegar al 38... ¿no? pero... eh... en programación... nosotros no empezamos... por el 1... entonces... este sería el 1... el 2... el 3... el 4... entonces... para... para... extraer... este... un texto... en específico... por ejemplo... quiero... tener... este... nada... ¿no? entonces... usamos la función... substring... vamos a ponerle... este texto 3... substring... entonces... substring... lo que va a recibir... va a ser este... como primer parámetro... será nuestro texto... en este caso... el texto 2... y desde donde... queremos empezar... entonces... vamos a ponerle... desde el 0... entonces... es... c... 0... 1... 2... 3... hasta la 3... y... vamos a hacer... un echo... y... vamos a hacer... vamos a hacer... este... vamos a imprimir... en nuestra consola... y... está... efectivamente... nada... este... obtuve nada... por ejemplo... si yo le pongo... este... que me regrese... hasta... por ejemplo... hasta la 15... me va a traer... por ejemplo... hasta... imposible... entonces... por ejemplo... igual puedo jugar... este... con estos valores... por ejemplo... que... me... regrese... a ver... este... es de... 0... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... desde... la 7... hasta... la 17... hasta... la 17... la estaba poniendo igual... entonces... es imposible... y solo... no... entonces... ahí... es como que... te pones a... jugar... y... ver este... qué texto... quieres sustraer... específicamente... por ejemplo... de... que recibas documentos... que... que tienen... como que el mismo... el mismo texto... en la misma posición... entonces... pues... es más fácil... como que... que tú veas... este... eh... este... desde... en que... donde empieza... más o menos... en calcules... en que... donde empieza... y todo eso... para eso... existe... la función... esta función... lo que nos va a hacer... es... es... mostrar la posición... de la primera... ocurrencia... dada... por ejemplo... eh... vamos a ponerla aquí... string... post... nada más... vamos a ponerle post... nada más... y... nosotros vamos a usar... este... string... post... y... dice... ajá... la primera... la primera... ocurrencia... de un... en un... en un... en un... string... entonces... vamos a pasarle... nuestro texto... y... dice que... si lo encuentro... si lo encuentro... regreso... regreso a la posición... y si no... regreso a un false... entonces... vamos a buscar... primero... te acuerdan... que hemos cambiado... este... hace rato... esto... por esto... pues... vamos a... a... regresar eso... y vamos a hacer... un... ya que... como... verán... si nosotros ponemos... este... imprimimos... no nos va... no nos va a regresar... como... o así... seguramente... si lo encuentro... un falso... un... entonces... vamos a... copiar... este... y... vamos a... buscar... creer... ¿no? vamos a... buscar... y... vamos a... ejecutarlo... ok... aquí vamos a... para que quede bonito... si no... ok... el primero... pues es falso... porque ya no existe... solo con 5... entonces... y... el segundo dice que está... en una posición... que empieza en la posición 35... o sea... donde está... aquí está... 35... y son 38... 35... 35... 36... 37... 38... más o menos... como por acá... entonces... si yo quisiera hacer un... substring de esto... de la 35... no sé si funciona... si es que en otros lenguajes... si se puede hacer esto... así... me dejó... específicamente empezó desde la 35... y... pues ya... este... me tomó hasta... hasta donde termine... hasta donde termine... la cadena de texto... si aquí le pongo a la... he le pongo a la... 28... efectivamente... creя... el puntito es el... es el... 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 Le valió y me ignoró Chali Pero más o menos entiende la idea Ah sí, porque aquí este ¿Cómo se llama? Nada más tenía esto Ahí está, ahora sí Bueno Y pues eso serían como que las funciones De De las cadenas Y por ejemplo Lo que les decía Los caracteres, por ejemplo Este es para un salt Este es para una nueva línea Este es para tabulación Esos son los que me acuerdo a rodar Rápido Por ejemplo, este y este Nos va a dar este Una comilla doble Esta sí nos va a dar este Este Una diagonal Diagonal invertida Así que si nosotros hacemos Este, este Nos va a dar una diagonal Este ¿Verdad? Y existen varios Entonces Es como que Los que más me acuerdo ahorita Por ejemplo Lo que les decía De la concatenación Por ejemplo Tengo Tenemos el logo Traza que tenemos El nombre ¿No? De Daniela Las main Sánchez Lo que me acuerdo De Reed Sánchez Entonces Por ejemplo Si nosotros Hacía Este Si lo hacemos Vamos a la La General 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 Este Este Esta es la Como que La versión antigua ¿No? La como nos enseñaron En la escuela Puntito Puntito Espacio Puntito Puntito Es como Así Te enseñaban Antes Este Antes De que agregaran Lo de la String Interpolation ¿No? Entonces Y vamos a ponerle Aquí Un salto de línea Y Seguiré Faltando Otra tecla Que no hay Y aquí Vamos a ponerle Este Que está Entre comillas ¿No? Vamos a Ejecutarlo Esto es lo que Les decía Al final Cuenta Por ejemplo Esto Pues lo Concatena Todo el texto Pero es un poquito Más largo ¿No? Y esto Es este Más Más rápido Y más Entendible Entonces Es lo chido De como que De las versiones De PHP 7 Hacia arriba Que integraron Esto Porque antes Tenías que hacer Esto O tenías que usar Este A ver si me acuerdo No hay Un hábito Dejame Lo busco Tiene Esa Estructura Esta Ya va, estoy mal Se va así Entonces vamos a hacer lo mismo Pero esto era cuando tenías Una cantidad enorme de texto Por ejemplo aquí En lugar de ponerlo así Vamos a poner Esta Y este Creo que así va Tiene un buen que no utilizo Pero creo que así Aquí no me va a poder Ahora no me respeta lo de la diagonal invertida Pero bueno Si tienes una gran cantidad de texto Por ejemplo aquí que estés escribiendo La historia de Betty y la visca O una nueva novela Que quieras Un texto que quieras publicar Utilizas esta de off Tienes como que tres opciones para Para hacerlo Sin tanto Sin tanto bronca y eso sería como que Nuestra clase de De cadena Exista o algo larga Nos vemos hasta la próxima Y así que descanse Bye